Y también en el Legislativo se habla sobre la fuga de Fernando Alvarado y el sistema de vigilancia de los dispositivos electrónicos. Tras lo ocurrido este fin de semana, la Presidenta del Parlamento anunció en Twitter que la Asamblea convocará a las autoridades responsables del caso Alvarado. Esto como parte de su rol fiscalizador, iniciativa compartida por María José Carrión. Estamos respaldando que sea la Asamblea Nacional en su conjunto como máximo órgano de decisión la que resuelva recibir en comisión general a varias autoridades que tienen directa responsabilidad. Ellos tienen que dar una explicación al país. La fuga de Alvarado por ahora deja dudas sobre el sistema de vigilancia, monitoreo y funcionamiento de los dispositivos electrónicos. Que nadie sepa nada, que no se lleven los controles del caso, a mí eso sí, me tiene muchas dudas personales. Pero más de duda de eso, para el segundo Vicepresidente de la Asamblea, es necesario darle al país un mensaje tranquilizador en estos momentos. Yo creo que ya está rebasando todo el límite, el país necesita tranquilidad, necesita trabajar. A Bergman le preocupa que mientras estos escándalos están en la palestra, hay otros temas que se pierden de vista. Estamos en la línea de atraer inversiones, pero todos estos temas lo que hacen realmente es avientar al inversionista. Este fin de semana, además del ex Vicepresidente Jorge Glass, quien enfrenta una condena de seis años de prisión, fue trasladado a La Tacunga, tema cuestionado por el correísmo. Al ser trasladado a la penitenciaría de La Tacunga, su salud podría estar en un mayor riesgo. Pero que en contrapartida, era lo que correspondía, desde la óptica de quienes fueron críticos del gobierno anterior. Recién anoche fue trasladado a donde debió haber estado desde el primer día Jorge Glass, en La Tacunga, vestido de naranja. Semana con vértigo en la Asamblea, que además se apresta a debatir sobre la posible destitución de una de sus integrantes. Alexis Moncayo, Telediario.